de lo que ocurre en el mundo. Estamos de regreso con más información de lo que ocurre en el mundo. Hablamos de cómo los arqueólogos han asegurado haber descubierto lo que podría ser una fosa común que es mucho más grande de la jamás excavada en Europa. Esto está ubicado en un sitio al sur de Alemania. El grupo localizó alrededor de mil esqueletos en el centro de la ciudad de Nürnberg durante excavaciones realizadas como parte de un estudio arqueológico previo a la construcción de nuevos edificios residenciales. Los investigadores sugieren que estos restos agrupados en ocho espacios distintos podrían ser víctimas de la peste que azotó la ciudad a finales de mil cuatro cientos y a inicios de mil seiscientos. Asimismo añaden que descubrimiento revela la urgencia y la falta de ceremonia con la que se llevan a cabo los entierros, ya que las fosas comunes fueron identificadas en una zona que originalmente no estaba destinada a ser un cementerio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.